Hoy es día de San Benito. ¡Ay, mira esto! ¡Qué bonito! San Benito, le platicaba yo aquí a Javi, le platicaba yo que aquí en México, el primer lugar, la Virgen de Guadalupe. Sí, sí, claro. La Virgen de Guadalupe, bueno, ¿qué les puedo yo decir? De ahí sigue San Judas Tadeo, el trabajo. ¿Quién dice que los mexicanos no somos trabajadores? ¡Somos muy trabajadores! ¡Demasiado, demasiado! Así es, bueno. Entregamos, entregamos todo. De ahí sigue San Miguel Arcángel. Ok. Y aquí en México sigue San Benito. En ese orden. En ese orden, sí. Pero quiero decirles que San Benito llegó porque tenía que llegar, porque San Benito es de los siglos pasados, él nació en el año cuatrocientos setenta, viene siendo el siglo seis. Él nació en el año cuatrocientos setenta, nada más vivió sesenta años, pero él ha trascendido hasta que Juan Pablo, no Juan Pablo Segundo, el primer Juan Pablo, lo hizo que él era el venerador de Europa, del continente europeo. Pero tanto es lo que hace San Benito que ha llegado a todos los confines del mundo. ¿Qué tiene San Benito que es tan especial? Es un súper protector. ¡Ay, qué padre! ¿En todos los sentidos? En todos los sentidos, protección física, mental, espiritual. Veré, una pregunta, ¿por eso luego te regalan las pulseritas con la medallita de San Benito? No sé si ustedes habían puesto atención, pero yo siempre traigo a San Benito en medalla, en este... Y mi súper protector San Miguel Arcángel y San Benito. Sí, luego dan esas medallitas, fíjate. Sí, estuvieron... Muchos se regaló en una temporada las... Las medallas de San Benito. Sí. Claro, yo aquí... Hasta en anillos. Hasta en anillos. Yo aquí traigo la medalla de San Benito. Él es el que siempre... Fíjense que él se caracterizó por hacer muchos exorcismos. Y su cruz, pero su mayor característica ha sido y que ha trascendido a través de los siglos, es su fe. Su fe fue inquebrantable hacia Dios y que siempre Dios nos cuida y nos protege. Y él decía que nosotros mismos nos podemos sanar, nos podemos curar, nos podemos... Porque Dios está en nosotros. No, él es... Realmente, él tiene un libro muy especial que se maneja en todos los monasterios, con sus reglas de fe. Ay, pues en el programa comenzamos abriendo con el santoral. De San Benito. Claro, claro. Si ahorita nos pueden retomar la imagen, por favor. Qué bonita imagen, aparte, pues saludamos a todos los que lleven este nombre. Sí, mira qué padre. Sí, ahí está la imagen. Y mira también la medalla que nos puestas aquí. La medalla, mira, Isabel. Esto es lo ideal, ¿eh? Sí. Les voy a platicar por qué. Esta medalla fue dada por una persona impresionantemente espiritual que conoce perfectamente cómo debes de proteger tu casa, que aquí la conocen, que se llama Charito. Sí, qué hermosa. Charito es una increíble para proteger, para darte consejos y todo. Y estos listones representan a los siete arcángeles. Por eso está esta medalla con los colores. Y ese es el tip que les voy a dar hoy. Por favor, compártelo. La medalla de San Benito acompañada de los listones que representan a los siete arcángeles en tu casa. Qué interesante vaya. ¿Qué más puedes pedirle? No, pues qué bonito. ¿Cómo nos le pedimos? ¿Cómo nos acercamos a él? ¿A San Benito? Muy bien. San Benito tiene una oración. La mandé, no sé si la vayan a poner, pero no importa. San Benito tiene dos o tres oraciones. Y él también recomienda mucho la oración del Cristo de los milagros. Él fue muy devoto del Cristo. Y quiero que sepan que el Cristo de los milagros es muy milagroso. No sé si ustedes alguna vez le han rezado en oración. Pues si no, háganlo. Se van a sorprender así como con los ángeles. El Cristo de los milagros. Él rezaba mucho al Cristo de los milagros, pero él tiene una oración de protección. La pueden encontrar en YouTube, la pueden encontrar en Google, la pueden encontrar en muchos lugares. En todas las redes partes. De verdad. Y por lo regular, ¿qué es lo que le pide la gente? Protección. Bueno, protección. Protección. De algo. Protección. Él es un excelente protector para cuando tú sientes miedo. Por ejemplo, que vas en una calle en la noche y que dices, Azo, aquí me van a saltar. ¿No? Cuando vas manejando. Por ejemplo, ahorita que en Veracruz era una tromba lo que se soltó. O sea, se vino una lluvia, pero tremenda, con aire, todo se empezó a inundar y todo. En esos momentos que vas manejando, también le hablas a San Benito, protégeme que llegue con viento. Tu casa, tu casa, tu casa, tu casa, tu casa. San Benito, protege a mi casa. Tus hijos, van a la calle San Benito, llévalos y tráelos con viento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!